Son justo lo que necesitamos Unas fotos, unos vídeos, unas risas Y nos volvemos Volveremos para dormir Escribo sobre nuestra vida, sin adulterar ¿Y cuál es el título? Pues no lo sé aún, pero bueno, tampoco importa mucho Bueno, un buen hashtag lo es todo hoy en día ¿Estáis en una cueva o qué? ¿Qué basta? Todo... Estos tíos han sido la hostia de males con nosotros Además, a nosotros nos gusta leer Ir a las estrellas Y hacemos de profes para Lola ¿Y entonces cuando...? ¿Quién es Lola? Ah, nuestra hija ¡De cueva! ¿Os apetece jugar a otro juego? Buenas noches y buenas noticias Os cuento rapidito que tengo mucha prisa Eric, le has hecho fotos a mi niña Estás de coña, ¿no? ¡Para, Pau! ¡Para! Porque tu novela sea un bestseller Yo me conformo con que sea buena Por esta noche Salud 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 Gracias.